Los beneficiarios van a ser aquellas familias cuya vivienda se encuentra localizada en las localidades que fueron declaradas en emergencia en la última nevada. ¿De cuántas familias estamos hablando? En ocasión de que se produjo esa emergencia, nosotros solicitamos un aporte, en ese momento estaba el ministro Juanchis Zabaleta a cargo de la cartera, habíamos solicitado que pudiéramos acompañar con fondos nacionales las propuestas de políticas públicas de nuestro ministerio. Se fueron gestionando, yo estuve invitada a la asunción de las tres ministras nacionales el jueves pasado, y luego de ello mantuve una reunión con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y al día siguiente una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que tuvo la amabilidad de ceder un espacio en su primer día de asunción, y bueno, tuvimos el honor de ser la primera provincia con la que firma un convenio. El Ministerio de Desarrollo Social de Nación nos va a aportar 31 millones de pesos. Cuando se hace ese aporte, viene ya con una lista de cantidad de artefactos que se compran. Te doy un ejemplo, puede decir 100 salamandras, 200 estufas a gas, 100 aleñas, tantas cocinas, tantos termotanques. Ese es el gasto elegible que son los objetos que nosotros podemos comprar con esos fondos. El tema es que desde que llega el dinero, se hace por escribanía general de gobierno, el trámite en escribanía general de gobierno, la protocolización. Después se hace el decreto del señor gobernador para que esos fondos lleguen a nuestra cartera, y nosotros tenemos que proceder por el monto a una licitación, porque por 31 millones de pesos no se puede hacer compra directa. Pasan unos días.